¡Suscríbete! Hay que pagar, hay que pensar dónde hay que pagar. Eso lo tenéis montado de puta madre. Bueno, ¿qué tal? Aparte del mareo. Pues bien. ¿Te ha gustado? Ha estado bien, pero para otra vez hay que hacerse el paquetillo. Mejor. Sí. Dios, qué dolor. Ya te lo sabes.